Yo hablo de Bimania también. Este frío ha sido arrasado casi en su totalidad. Ante la incautación militar, el programa mundial de alimentos suspendió con una fe a los vuelos de su presencia. Y a pesar de la junta militar no cede ni un milímetro, los alimentos seguirán llegando. El que más allá de la política primero está la necesidad, se los han unificado, según aseguró un vocero de este programa de la ONU. Esta es una de las dictaduras más cerradas del mundo. Se ha propuesto evitar la influencia extranjera. Muy pocos países son considerados por los militares como amigos. Entre ellos está el Japón. Antes de la dictadura, la ex-Birmania gozaba de una próspera economía. 41 años después, es uno de los países más pobres del mundo. Hace dos meses, en un país sin libertad de prensa, y pudo conocer, por la manera, cómo el gobierno definía las protestas. Eran muertos de vista. Los soldados dispararon a matar 15 muertos. Y un fotógrafo alemán. Estos hombres marchaban a favor de la democracia. Y esa esclaneza de esas tierras. El referéndum del sábado, este, que no fue suspendido a pesar de tanto sufrimiento, Según los analistas, se les busca cimentar el futuro político de los militares en Myanmar. En este momento, son aproximadamente las 9 de la mañana, en ese lado del mundo, y empezó ya la consulta popular. En medio de los... La destrucción, la desesperación, frente a esta ficha de muertos, aumenta y aumenta. Solo algún retroceso y tanta inteligencia militar podría mitigar la desgracia.